¿Qué es el monumento a Avellaneda de José Fioravanti? En el Rosedal y frente al monumento a Fioravanti, que en las cercanías de este monumento se ve que algún consorcio quedó admirado por la obra y entonces vamos a encontrar relieves de Fioravanti, que después voy a ver si se los puedo mostrar, relieves decorativos en los paliers, en los halls de un edificio circundante por lo menos. Después el otro día en bicicleta descubrí otro, pero me costó que me permitieran fotografiarlo porque la gente lógicamente tiene temor. Pero este que les voy a mostrar en la avenida Libertador se puede ver porque está afuera. Bueno, entonces dejamos el monumento a Avellaneda que tanta impresión nos causó y que tantas clases hemos dado. Gracias. 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 Gracias.